Más o menos entre 400 a 1.200. ¿Al mes? No, por cisterna, por cisterna. ¿Cuánto tiempo les dura un cisterna de agua? Dependiendo si hay recipientes buenos que no se vaya a sumerir o perderse en la tierra, nos dura pues unos 15 días, 20 días. Y si lo echamos a la tierra, porque mayormente estamos acostumbrados a hacer nuestras lagunetas, y echarla ahí, pues no nos dura casi nada por el tema de este calor que hay. La asambleísta del Movimiento al Socialismo por el municipio de Entre Ríos, provincia Oconnor, del departamento de Tarija, Cecilia Gallardo, informó que las familias campesinas de más de 30 comunidades de esa región compran el agua para el consumo de la población y el consumo animal, entre 400 y 1.200 bolivianos la cisterna, que les dura para 15 días debido a la sequía que se registra en esa provincia. Pienso y creo que Palos Blancos, el pueblo de Palos Blancos ha dejado de padecer de agua desde el día que los pozos se han conectado a la luz trifásica, que gracias a Dios, aunque está como arbolito de Navidad el tema del corte de la luz, tenemos ahora las bombas trifásicas que ha dado la solución para el pueblo. La autoridad departamental instó a las autoridades del municipio, a las autoridades departamentales y al gobierno nacional a agilizar la perforación de pozos para evitar este conflicto de agua en la zona de Palos Blancos. Si le vuelcan los ojos al sector ganadero de darle un impulso, que no sea gratis, que nosotros tengamos que poner nuestra contraparte, nos ayudaran con los pozos, yo creo que sería la mejor solución, no un paliativo, sería una solución, ya no hacer lagunas y tirar el agua ahí, porque verdaderamente yo creo que eso es botar plata al cuete.